3, 2, 1. Muy buenas, Noe, Javi. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Por aquí un día más. Un día más y hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la segunda vez, de hecho, que se pasa por estos micros. ¿Qué tal estás, Sara Caballero? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Muchas gracias a ti. Teníamos muchas ganas de que te volvieses a pasar, porque bueno, te pasaste hace bastante, hace quizás casi dos años. De las primeras entrevistas que grabamos en el proyecto. Y bueno, para quien no haya escuchado esa entrevista, porque ya es antigua y no te conozca, la primera pregunta, que es casi por obligación. ¿Quién es Sara Caballero y a quién dedica su tiempo, o a qué dedica, mejor dicho, su tiempo actualmente? Pues soy periodista, filósofa también y creadora de contenido en redes sociales. Y dedico mi tiempo, pues compagino el trabajo, que es en este momento comunicación corporativa, con mis estudios de filosofía. Y también escribo artículos en el Rincón de Arquíes. Bueno, y desde la última vez que te pasaste por estos micros, ha pasado ya tiempo. Cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido las ideas más potentes que has descubierto en estos últimos meses? Uf, pues la verdad que en dos años ha dado un vuelco mi vida bastante grande. Pero sobre todo me he dado cuenta de hacia dónde quiero tirar, que es el camino de la filosofía y la docencia. Y creo que todos tenemos que escuchar esa vocecita que nos está gritando un poco por dentro. Y nos está diciendo lo que queremos hacer y a lo que nos queremos dedicar. Creo que en estos dos años, eso ha sido sobre todo lo que me he enfocado, en escucharme un poco más. Y entonces, ¿qué significa la filosofía para ti? ¿Cuál ha sido ese cambio? Pues mira, te voy a decir que la filosofía es algo de lo que no puedo escapar. Y hay una frase de María Zambrano, seguramente os la mencioné más durante este ratito, de su ensayo Filosofía y Poesía, que me gusta mucho. Y ella está explicando que en un momento dado le preguntan por qué estudia filosofía. Y ella lo que responde es, porque no puedo dejar de hacerlo. Y me encanta y me siento súper identificada con esa respuesta. Para mí la filosofía es el vivir cuestionándose, reflexionando, con una mirada atenta y dispuesta a sorprenderse y buscando siempre esa sorpresa y esa búsqueda. Al final yo pienso en Sara Caballero y eres filosofía, pero también mitología, ¿no? Últimamente te estoy viendo muy activa, haciendo tus tours y muy volcada encima de la mitología. Y simplemente por pura preferencia cronológica, cuéntanos un poquito antes de avanzar en este campo filosófico, ¿qué te atrae tanto de la mitología? ¿Qué extraes de ella para tu vida? Pues mira, el flechazo con la mitología, de hecho, fue antes que con la filosofía. Desde pequeña como que me ha llamado muchísimo la atención toda la belleza que hay en los mitos. Me producía muchísima curiosidad y me encantaba. En el colegio estaba obsesionada con libros y con ver vídeos y cosas así. Entonces, por una parte me parece una maravilla que se escribieran todos esos mitos y todas esas historias y luego más adelante lo que tú dices de los tours. Ahora mismo estoy haciendo el tour este mitológico por Madrid, que es un free tour en el que voy contando las historias de todas las estatuas que hay por el Caminito, por Gran Vía, Sol, Paseo del Prado. Y me parece una forma preciosa de dar un paso atrás y de ver la realidad desde otro punto de vista en el que nos podemos incluso sumergir y creer que estamos ahí. Es como una ficción que te atrapa. ¿De dónde surge esta idea? Es decir, tú ya estabas muy relacionado a la mitología, pero ¿cómo dices? Veo que en Madrid hay tanto por rellenar en este campo y creo que perfectamente soy la persona para dar estos tours. ¿Cómo surge esa idea en ti? Pues mira, la verdad es que fue de casualidad porque vino una persona a visitarme de Canadá y le estuve haciendo ahí como un mini tour por Madrid contándole cosas y en los paseos que estuvimos dando pues yo le iba contando ah, pues mira, esto es Cibeles y el mito es tal, 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 tal. Y le estuve contando muchísimas cosas y ella me dijo oye tía, es que podrías hacer un tour. Le dije anda y ella me dice, no, no, de verdad que podrías hacerlo. A mí me has contado cosas bastante interesantes de todos los sitios por los que hemos ido pasando. Y dije, bueno, pues venga, me lo voy a plantear. Y entonces me di cuenta de que había un caminito que parecía que estaba hecho ahí a posta que va de Neptuno por el Paseo del Prado, sube Gran Vía y ahí a lo mejor entre 10 y 15 estatuas y cosas de las que hablas relacionadas con mitología. Y bueno, pues nada, lo fui ensayando, me lo fui preparando, fui raptando a amigos míos diciéndoles que me quedan de público y nada, luego lo lancé y la gente lo ha recibido con mucho amor, así que muy contenta. ¿Y cuáles fueron los, o cuáles son los, la utilidad, el origen de estos cuentos mitológicos? ¿Por qué los hacían y cuál, te quiero preguntar, si existe algún tipo de equivalente hoy en día? ¿O seguimos utilizando estos cuentos mitológicos de hace muchos años ya y no hemos avanzado? ¿O ahora existe un equivalente en la sociedad moderna? No creo que sea... Es que la palabra avanzar me parece como que eso es un retraso, ¿no? Y en realidad para ellos... Avanzar es el contexto temporal, me refiero. Sí, pues nada, para ellos era una forma de explicar el mundo, ¿no? Eso es. Entonces, tenemos ahora algo bueno, las religiones en general también explican el mundo, ¿no? Eso para ellos era su religión, entonces pues ahora las distintas religiones podrían ser alguna clase de equivalente para explicar distintos fenómenos. ¿Hay un hito histórico? Ah, no, Javier. No, no, era simplemente para hacer un último apunte, que yo es que al final cuando veo el tema del mito siempre lo contrapongo con quizá la versión actual, que puede ser la ciencia, ¿no? Mucho más desarrollada, mucho más lógica, mucho más racional, pero cuando os escucho, ¿no? A la gente que habla de mitología, explicar cosas tan complejas de forma tan simple, digamos, tan sencilla, digo, quizá se han eliminado demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que a día de hoy vendría bien seguir explicando cosas a través de mitos y seguir teniendo esta capacidad de poder interpretar las cosas de una manera mucho más abierta, contraponiéndolo con el método actual? ¿Cómo lo interpretas tú esto? Pues la verdad es que yo no creo que tenga que ser una cosa contrapuesta a la otra, sino que son distintas formas de ver la realidad. Obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora sabemos que si cae un rayo no es que lo esté lanzando Zeus porque está cabreado, ¿no? Pero esa forma poética de ver la realidad, aunque no es la verdad, ¿no? Por así decirlo, esa forma tan artística de interpretar también el mundo en el que vivimos, me parece que nos suma mucho también. Y que no tiene que ser una cosa o la otra, porque obviamente yo creo en la ciencia, ¿no? Pero el ver esas cosas científicas y más racionales con esa visión artística, me parece que como seres humanos nos llena mucho de belleza, me parece precioso. Pues recogiendo algo antes de Javi, lo que has dicho un poco Sara, hay un fenómeno que se estudia en filosofía que es el paso del mito al logos, a esa explicación más racional del mundo basada en otro tipo de criterios de verdad, realmente. Por seguir hablando un poco de ese logos ya más, ¿tú dirías que dentro de todo el debate de si la filosofía debería tener una utilidad o no, si debería ser una utilidad individual para cada uno o tendría que tener una función social concreta, ¿cuál es la respuesta de Sara Caballero para eso como estudiante de filosofía? Pues mira, voy a ser súper rotunda y te diré que no es que la filosofía deba tener una actitud práctica, sino que la tiene. Y esto creo que es lo que hay que mostrar, que la filosofía está muy muy lejos de ser simplemente teórica, de ser páginas y páginas y textos escritos y aburridísimos que no salen de ese mismo papel, sino que la filosofía es justo lo contrario, es el día a día. Mira, voy a traer otra vez a María Zambrano y también a Ortega y Gasset, que ellos hablaban mucho del carácter histórico que tenemos los seres humanos, de que no estamos dados y de que tenemos una biografía que día a día vamos escribiendo. Y entonces en este escribirse, en este día a día e ir completando los huequitos en blanco que tenemos, si no reflexionamos, si no nos pensamos, si no nos analizamos y nos interpretamos, ¿a dónde vamos? Y aquí es donde entra la filosofía. Es muy importante el papel que tiene la filosofía en esta reflexión, tanto de uno mismo, como tú mencionabas, que puede ser una reflexión sobre mí misma, también como una reflexión para afuera. Y en ese reflexionarse y analizarse, podemos dar paso a la acción. No creo que sea algo contrapuesto una filosofía para mí que una filosofía para el mundo, sino que es todo. Y importantísima la acción, claro. En este podcast, bueno, ya sabéis, los tres que le hemos dedicado muchísimo espacio y muchísimo tiempo a hablar sobre la filosofía y concretamente sobre el estoicismo. Hemos muchas veces nombrado las bondades de esta filosofía. Pero Sara, hace poquito, escribisteis un artículo para nuestro blog, además, que para la gente que no haya escuchado, lo pondremos también en las notas del episodio, y se llamaba El Efecto Rebote del Estoicismo. Y hablabas de un enfoque que, bueno, pues no estamos tan acostumbrados a verlo o a escucharlo, ¿no? Y a mí me gustó mucho, además porque tú y yo ya habíamos hablado en Petit Comité sobre ese enfoque, ¿no? Y queríamos crear una necesidad el mostrarlo, ¿no? El hablar sobre ello, porque, de hecho, compartía totalmente tus inquietudes de que cada vez estamos viendo más en nuestro entorno esas consecuencias no buscadas, quizás, del estoicismo, ¿no? De intentar practicar esta filosofía o de quizás entenderla no del todo bien. Antes de meternos en la harina, te quiero preguntar, porque también has hablado y creo que está muy relacionado con el estoicismo y la filosofía, sobre la actitud, ¿no? Estamos bombardeados constantemente desde el mundo del desarrollo personal, que, bueno, la actitud lo es todo, ¿no? Y que con actitud, pues, prácticamente podemos conseguir todo. Tú defiendes de que no, de que no es así, de que la actitud es importante, pero no lo es todo. Te quiero preguntar cuál es el límite de la actitud y hasta qué punto podemos alcanzar ciertos hitos o no con esta actitud. Llevamos entre todos. Pues, efectivamente, hemos hablado larga y tendidamente sobre este tema, sobre los discursos tan motivadores que nos están arrollando todos los días por todas partes, en redes sociales, en estanterías de librerías por muchísimas partes, ¿no? O sea, es hasta difícil escapar de ellos. Y, por supuesto, por supuesto, creo que la actitud no lo determina todo, que obviamente es importante, pero que no lo determina todo. Y creo que es una creencia, estos discursos motivadores que culpan al individuo, acaban culpando al individuo de no ser capaz de superar ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, estoy pasando por una situación mala y te voy a poner algo extremo, una muerte, imagínate que se me ha muerto alguien muy cercano y me dices la actitud lo determina todo. No, no es así. Creo que también está un poco malentendido lo que es la palabra actitud. Porque la actitud también puede ser abrazar las mal llamadas, me gusta llamarlas así, emociones negativas. También puede ser aceptar el dolor, aceptar la tristeza, trabajarlos y no cancelarlos. Es que me parece muy importante esto porque creo que todos estos discursos de autoayuda y de coaching, etcétera, a lo que se enfocan es a dar al individuo herramientas con las que va a poder eliminar la tristeza, eliminar el dolor, en lugar de enseñarle que la tristeza y el dolor son humanos. O sea, no podemos vivir sin tristeza y sin dolor. Tenemos que abrazarlos y trabajarlos. Un duelo no se puede pasar si no nos doblemos en él y si no entendemos por qué. Me gusta, uso mucho un símil que es que este tipo de discursos a mí me parece como limpiar la caja de Pandora por fuera, la dejas súper brillante, todo lo que tú quieras estupenda, la pones encima de tu mesita y queda genial. Pero los males de la caja de Pandora están dentro. Y entonces, también tenemos que enfrentarnos a abrir eso, a limpiarlo. Y con actitud no se puede. O sea, con actitud, entendiendo por actitud lo que es, tienes que ser fuerte y tienes que estar contento siempre y tienes que estar sonriendo. No, no es verdad. A veces la vida nos arrolla y no pasa nada. Oye, mira, pues me quito el polvo, curo, sano y sigo para adelante. Y creo que es muy importante esto porque al final acaba causando en el individuo lo contrario. se le castiga si no consigue llegar a ciertos estándares. Porque si tú a mí me presentas un discurso y me dices, mira, con estos cinco sencillos pasos vas a ser feliz. Y yo tomo ese discurso como verdadero. Luego yo llevo a cabo esos cinco pasos y resulta que no he conseguido lo que me había propuesto, que no soy feliz, que pensaba que el resultado iba a ser otro. ¿Quién tiene el problema? Yo, que lo he hecho mal. No el discurso porque el discurso es verdadero sino que el problema está en mí, que no ha sido capaz de llevarlo a cabo. Pero quizá también un poco está en la interpretación que se le dé, ¿no? Porque a día de hoy yo cuando leía tu artículo estaba completamente de acuerdo contigo, pero también pensaba es que al final el problema que quizá le achacamos al estoicismo, en este caso el artículo sobre el estoicismo, sobre ciertas cosas es sobre la... recae más sobre la interpretación que le damos en el siglo XXI en la actualidad al estoicismo porque muy difícilmente no sé, Marco Aurelio vaya a decirte no, no, hard work y ponte a trabajar 12 horas al día. Lo más normal es que te digan, ¿no? Hombre, tienes que entender las emociones, lidia con ellas, pero también sé consciente de lo que tienes, entiende tus indiferentes. Entonces, creo que quizá o no sé cómo ves tú que ha ido en declive la interpretación del mismo, sobre todo en los últimos años a una velocidad muy grande que la gente ya habla de estoicismo como si fuera literalmente no poder disfrutar de la vida, pero ¿crees que hay una buena interpretación del estoicismo y dónde crees que está este punto de cambio? ¿Dónde ves que... ¿Dónde dijiste tú vale, a partir de aquí ya no es, ya aquí no es estoicismo esto? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi, a mí el estoicismo es una filosofía que me apasiona, todas las filosofías clínicas me encantan y el estoicismo es una de ellas y me parece preciosa y yo creo que el problema está porque el estoicismo ha habido siempre, se ha asistido siempre y la autoayuda no es algo de antes de ayer, no son discursos que surgieran hace un par de años, pero sí que su auge ha estado hace relativamente poco, unos años atrás, pero en realidad ha habido ese tipo de literatura por así decirlo muchísimo tiempo, entonces, ¿por qué ahora se han unido? Pues sinceramente yo creo que la autoayuda ha cogido los principios del estoicismo que le podían venir bien para su discurso y al final es algo que también les da autoridad, creo que está súper mal interpretado por supuestísimo lo que es el estoicismo en lo que fue en su momento y lo que ahora se está vendiendo como estoicismo para nuestro día a día y creo exactamente que es eso, que se han cogido X cosas del estoicismo que se pueden mezclar con este tipo de discurso y que al final les da una base de autoridad y es mucho más fácil venderlo y es mucho más fácil llegar al espectador. Totalmente de acuerdo en que creo que estamos haciendo a menudo una mala interpretación de esta filosofía pero tampoco se nos puede olvidar que al final el estoicismo es una corriente dogmática es una filosofía que piensa conocer la verdad y quizás se debería de poner un poco de moda otras corrientes como el escepticismo corrientes filosóficas que nos ayuden un poquito o nos impulsen a dudar de todo lo que nos dicen y el estoicismo precisamente promulga por todo lo contrario esta es la verdad funcionamos así y para alcanzar esa plenitud esa ataraxia necesitas comportarte de esta manera antes de pasar a la siguiente pregunta y porque has comentado una cosa que creo que es importante ¿cuáles dirías tú que son esos puntos clave que hemos hecho al malinterpretar la filosofía estoica? ¿qué era la filosofía estoica hace dos mil años y cómo creemos que es o que era a día de hoy y que quizás esta mala interpretación pues nos puede ayudar nos puede impulsar a conseguir este efecto rebote del que hablabas tú? Pues bueno lo primero es que sí que creo que el escepticismo tiene cosas muy buenas y que se pueden aplicar al día a día de hecho dentro de corrientes filosóficas es una filosofía muy práctica y muy directa entonces tiene cosas que son muy bonitas y que si se llevan a cabo también tienen algo de beneficio pero también creo que todo llevado a su máximo exponente no es la verdad ni es útil igual lo que tú dices si fuéramos escépticos y dudáramos de todo es que dudaríamos de nuestra propia asistencia de lo que nos comemos de si voy a salir por la puerta y se me va a caer el edificio encima sería también un sin vivir creo que todo llevado a su máximo exponente puede ser perjudicial creo también que se olvida mucho cuando accedemos a este tipo de discursos que es muy importante el contextualizarlos el saber dónde se crearon quiénes fueron esos creadores cuáles eran las inquietudes de esos momentos y entonces el extraerlos tal cual para aplicártelos a tu día a día en otro tipo de contexto es muy peligroso también ahí creo que está ese efecto rebote que la gente no ve o sea si tú les das A, B y C no se van a preocupar por el resto del abecedario vamos a contextualizar esto de dónde salió por qué qué otras corrientes habían en este momento simplemente se coja lo que puede quedar bien y se aferran a eso entonces ya no es como lo entiendo yo quizás ya no sea solo únicamente una cuestión de malentender estas filosofías sino que las propias filosofías per se en este caso el estoicismo quizás pueden también atentar con nuestro ser más funcional quizás ahora que han pasado dos mil años conocemos cosas que antes no conocían y estas filosofías incluso bien interpretadas nos pueden estar perjudicando a nuestro día a día si queremos aplicarlas tal y como las leemos yo creo que sí lo que te he dicho si queremos aplicarlas al 100% hombre hay cosas como en todas las filosofías que tienen que ser recogidas abrazadas e individualizadas que también me parece muy importante esto lo de individualizar porque hablando de todo este tipo de discursos creo que se ofrecen respuestas generales y soluciones generales para absolutamente todos que somos todos tan individuales todos tenemos nuestra biografía nuestro contexto nuestra vida lo que hablábamos antes y este tipo de filosofías que intentan ayudar a absolutamente todo el mundo con los mismos pasos también nos eliminan a nosotros esa individualidad que tenemos yo cuando te preguntaba antes Sara el punto en el que había cambiado la interpretación de este tipo de filosofías sobre todo las más prácticas porque yo lo considero que se encuentra en el momento en el que se empezaron a mercantilizar y quizá por eso antes había una interpretación y a partir de ahora hay una venta y hay un contenido y esto es así y esto es asado no sé qué opinas tú sobre esto y cómo ves tú esta nueva tendencia filosófica de la venta de la filosofía sí, sí estoy completamente de acuerdo que bueno pues que ha habido superventas y se ha empezado a mercantilizar todo y creo que en esta venta de felicidad es que es felicidad que se está vendiendo tal cual con una base filosófica creo que pierde mucho todo lo que es la esencia de la filosofía porque ya tu foco no está no está en el saber sino que está en el vender el saber y entonces hace que el saber en sí mismo se tambale creo que es sí, sí por supuestísimo uno de los puntos que ha hecho que todo esto cambie y se empiece a recibir de otra forma me gusta que hayamos llegado hasta aquí porque no podría discrepar más con un montón de las cosas que se han dicho en los últimos diez minutos y me veo en la obligación de hacer una precisión a algo que ha dicho David y que creo que es que además es una premisa implícita de lo que se ha venido contando y que merece la pena comentarlo y David decía algo así como que es que el estoicismo pretende tener un criterio de verdad o pretende tener una interpretación concreta del mundo y esto es la realidad es así etcétera etcétera el estoicismo como corriente helenista helénica vamos dentro de la filosofía helenística no es lo que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones es un sistema de pensamiento y eso implica que tiene una cosmovisión concreta es decir una interpretación del mundo de cuál es el lugar del hombre en el mundo etcétera etcétera una física una lógica todo un sistema de conocimiento ¿vale? puedes comprar o puedes no comprar todas las ideas que forman parte de ese sistema pero son como los pequeños ladrillos sobre los que se van construyendo los niveles y cuando se llega a la ética estoica en toda su visión histórica que no es la misma la del estoicismo de Grecia que la del estoicismo de Roma ¿vale? todas esas ideas están ahí subyaciendo y me parece injusto y no me puedo creer que sea yo la que lo está diciendo que soy una de las personas que más ha predicado contra el estoicismo flower power actual ¿vale? pero en justicia para entender el estoicismo hay que entender todo ese contexto del que hablaba Sara ¿no? pero también incluso el devenir histórico de la propia corriente y me parece fundamental porque no tiene nada que ver el estoicismo de Grecia con el estoicismo de Roma como no tiene nada que ver con la interpretación en su versión fast food que tenemos ahora ¿no? entonces creo que eso tiene su o sea es jolín es de justicia también sacarlo a colación y destacarlo y luego me ha gustado un montón que digas que te gustan todas o muchas de las corrientes helenistas porque me gustaría saber cuáles otras también rescatas ¿sabes? que en todo tu stack de creencias o de tu forma de entender el mundo y de vivir en el mundo ahora mismo ¿qué ideas dirías que son las que más te marcan y por qué las rescatas por qué las coges de según qué corrientes? bueno lo primero no es que o sea cuando digo que me gusta no es que yo llego un día y digo no es que yo soy hedonista y me aferro a estas ideas sino que de verdad el valor del simple saber de otras corrientes me parece de admirar aunque yo no me aferré no me aferré a ellas o sea puedo a lo mejor estar en el polo opuesto pero decir la verdad es que me parece una pasada que se haya pensado esto o que se haya visto de esta forma y en corrientes helenísticas pues me parece que el estoicismo ha eclipsado otras que también son muy bonitas como por ejemplo el hedonismo el epicureísmo de los hedonistas está también muy castigada yo por ejemplo me encanta Epicuro y él hablaba y él hablaba de la ética del placer del placer y del dolor que tenemos que hacer siempre un balance entre una cosa y otra para elegir los caminos que vamos a tomar se ha castigado mucho por ejemplo el hedonismo porque se ha malentendido porque hay dos corrientes hedonistas que son la de Epicuro por ejemplo y la de los cirenaicos de Aristipo de Cirene y es esta corriente la de los los cirenaicos que hablaban por ejemplo de que lo único que importa en la vida es el placer y todas mis decisiones y todas mis acciones las voy a llevar a cabo simplemente porque me van a resultar placenteras y da igual las consecuencias que eso traiga pero por ejemplo Epicuro decía que eso no es así que hay que hacer este balance que te decía el cálculo hedónico lo llamaba efectivamente sí entre el placer y el dolor y luego a partir de ahí avanzar hablaban de otras cosas también tenían muchas cosas en común también con los con los estoicos luego otras corrientes por ejemplo ha dicho David antes los los escépticos los escépticos Jope pues ese dudar también que se aleja hablan de cosas distintas al final pues ese escepticismo ese dudar dudar casi de absolutamente todo también me parece me parece muy bonito hasta qué punto dirías que el hecho de que el hedonismo haya evolucionado como ha evolucionado y que el que nos quede es más el de el sirenaico se corresponde con la falta de corpus que tenemos de Epicuro me explico del estoicismo incluso en todos sus momentos tenemos muchos muchos restos o sea tenemos fuentes primarias incluso y fuentes secundarias que lo referencian pero de Epicuro apenas guardamos restos por ejemplo se desconoce totalmente su teoría de la justicia no sabemos qué decía Epicuro que era justo que era injusto y a lo mejor la idea de justicia es una core para definirse a uno mismo y entender cuál es su posicionamiento en el mundo entonces tú dirías que porque es algo que a mí me da mucha pena el no tener eso porque creo que también es una corriente potentísima tú dirías que a lo mejor esta victoria de la corriente sirenaica puede venir de eso o que incluso también ha sido una cuestión más de casi de serendipia porque el estoicismo se ha reinventado se ha reinventado en el cristianismo se ha reinventado en la época moderna cronológicamente no en la actualidad sino en la edad moderna ¿por qué dirías tú que ha ocurrido esto? pues bueno lo primero no creo que que el hedonismo sirenaico haya vencido sino que cuando hablamos de hedonismo simplemente se nos viene a la cabeza lo extremo entonces ahí es muy necesario hacer una una división y decir oye que no era esto sabes que había dos corrientes y bueno pues aquí está la diferencia también hay que que hacer saber a la gente que que no es así y que y que no es una lucha y luego sí que es verdad como tú comentas que el que el estoicismo ha sobrevivido muchísimo más muchísimo más y está mucho más en el día a día que que el hedonismo de hecho habrá gente supongo que que ni siquiera haya escuchado la palabra hedonismo o no sepa quién es este tipo de cirene o no sepa quién es quién es Epicuro pero sin embargo todos sabemos quién es Marco Aurelio quién es Seneca quién es Epicteto nos ha llegado muchísimo nos han llegado muchísimos más documentos al final de de esa época de Epicuro por ejemplo están las cartas a Meneceo pero de Marco Aurelio tenemos las meditaciones que son inmensas de Seneca tenemos también muchísimo repertorio nos ha llegado muchísimo más entonces y ha tenido también mucho más recorrido o sea todo lo que fue en Roma también y en Grecia creo que ha tenido pues una importancia más más histórica y más grande y al final hemos absorbido hemos absorbido mucho más eso ¿y piensas que este efecto rebote del que hablabas en el estoicismo podría llegar a ocurrir podría aplicarse también para el resto de filosofías helenísticas? creo que podría aplicarse a cualquier cosa o sea el efecto rebote hablábamos de en ese caso de estoicismo porque era el hilo del artículo que hablaba de cómo la autoayuda se ha abrazado al estoicismo para tener esa base sólida pero creo que el efecto rebote lo puede tener cualquier cosa llevada al extremo cualquier forma de pensar llevada al extremo creo que puede acabar teniendo un efecto rebote en el ser humano en la persona claro y la pregunta ahora es cómo podemos protegernos de este efecto rebote creo que ya es alguna pista Noe te preguntaba por ese stack de filosofías creo que una buena herramienta es dejarse permear muchas filosofías y poder construir nuestro arsenal que quizás fomente ese carácter más escéptico y que nos haga dudar un poquito más de todo lo que vemos y que tú comentabas al principio del podcast estamos constantemente bombardeados por la mejora continua la mejora al individuo aparte de desarrollar este stack de ideas ¿qué más podemos hacer para no acabar siendo atropellados por una filosofía por ejemplo como el estoicismo que tiene muchas cosas buenas pero llevada al extremo ya comentabas que nos puede perjudicar y nos puede hacer incluso más disfuncionales de lo que éramos antes de conocerla pues mira en este punto creo que siempre tenemos que estar dispuestos a dudar a dudar y también estar dispuestos a aprender hay que abrazar la ignorancia y el solo sé que no sé nada de Sócrates me parece me parece algo maravilloso en este punto porque cuanto más sabemos más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos entonces cuanto más estemos dispuestos a aprender de cosas distintas a seguir avanzando todas esas cosas que vayamos sumando por el camino nos van a ayudar en nuestra reflexión en nuestro vernos en ese mirar en esa extrañeza de la que hablábamos de la que hablábamos al principio creo que es un camino que no tiene fin el saber nos vamos a morir y no habremos alcanzado el cupo de cosas que tenemos que saber entonces el arraigarse simplemente a una forma de saber me parece que estás eliminando no solo una parte de ti del ser humano sino una parte de la historia de la filosofía y del conocimiento en general creo que hay que estar dispuesto siempre a aprender más a tener una mirada crítica a preguntarse y aunque esas preguntas molesten a veces pues hay que hacerlas y hay que tenerlas en cuenta esto que estabas comentando a mí no puedo evitar hilarlo con algo de lo que hablábamos al principio que es el papel que tiene la religión a la hora de ordenar el mundo de darnos valores de generar cohesión social y como ahora en una época de secularización tan potente hay todo este resurgir de religiones New Age por ejemplo que si la Wicca que si no sé qué y tal y un poco también en la condición humana que está el identificarte en los grupos y reconocerte entre tus iguales etcétera también pasa con esto y con la manifestación pública de los valores que yo sigo y creo que ocurre especialmente con el estoicismo sobre todo porque se pone de moda ahora también y porque encaja muy mucho con todo el discurso de superación que hay en el mundo del fitness por ejemplo o en el mundo de la salud o en una parte concreta de ese mundo y en realidad a mí lo que me lleva a pensar es cómo todo este stack de creencias que estamos desarrollando que hemos abrazado que abrazamos en todo esto va en contra de algunas de las investigaciones científicas más recientes como por ejemplo lo que comentabas de la utilidad que tienen las emociones y sin embargo paralelamente también resulta que el estoicismo tiene un papel fundamental en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual porque las herramientas estoicas se han demostrado que son válidas etcétera etcétera entonces ¿cómo ves tú el hecho de que en todo este sistema complejo estemos yendo a donde estamos yendo de utilizar el estoicismo como un elemento vehicular si quieres esto se ve claramente en el mundo fitness ¿no? pero ¿cuál puede ser la salida? es decir las creencias las religiones llegan a una las superan a otra etcétera ¿ves el después? del estoicismo ahora que hay muchos que estamos bastante rebotados de él me ha gustado me ha gustado tu pregunta y cómo y cómo la has expuesto pues tampoco creo que tenga que haber una salida que deje a esta corriente tal y como se entiende hoy en día atrás completamente creo que es un poco lo que he dicho antes que efectivamente hay muchísimas cosas que que abrazar de ella que abrazar de ella y que y que quedarte el problema es cuando lo llevas al extremo y crees que esa es la única salida o que o que es la única verdad y es cierto que en el mundo del fitness se ve mucho ¿no? y bueno yo lo lo vivo muchísimas veces y y hay momentos en los que yo que sé estoy entrenando y y y no puedo más y quiero seguir adelante y a lo mejor ahí entra un poco mi parte estoica de decir venga si adelante tal cual esto va a pasar lo que sea que al final me ayuda a superar esa situación hay o lo que tú decías que también es aplicable a a la terapia cognitivo conductual creo que hay herramientas de de este tipo de filosofía que son aplicables a nuestro día a día y que son y que tienen que estar y y tienen un beneficio problemas cuando lo llevamos todo al máximo creo que va a pasar este boom sí como han pasado absolutamente todas las modas a mí esto ahora mismo me parece una moda y una mercantilización enorme y acabará pasando y y será otra y será la siguiente igual que decíamos que las relaciones una bueno superándose pasando a otras pues también me parece con esto después de esta moda será la siguiente y después la siguiente y después la siguiente acabará olvidándose en un tiempo este boom de del estoicismo que se vende ahora a mí me viene una pregunta y os la lanzo a los tres a ver qué que pensáis yo siempre he defendido no bueno creo que aquí los tres compartimos esta idea que ser estuico es fácil cuando tienes agua caliente en casa y ducharte con agua fría cuando tienes la opción de elegir ducharte con agua fría y cuando no es la única opción pues es es sencillo entre comillas ¿qué pensáis? o sea realmente estás estos métodos que a veces también nos bombardean desde cuentas que hablan sobre esta filosofía de pues eso duchas de agua fría que están muy relacionadas con la vertiente estoica el dormir en el suelo de vez en cuando para acostumbrarte a la incomodidad cuando realmente tienes una cama ¿cuál es la fina línea entre la epicidad de estas acciones y el no pensar por ti mismo? es decir si tú tienes una cama y quieres dormir en el suelo para acostumbrarte a que si en algún momento de tu vida te falta esa cama y pues estés más adherido ¿no? a esa incomodidad ¿realmente tiene utilidad? ¿tiene sentido este tipo de cuestiones de acciones? ¿o estamos jugando en nuestra cámara de eco a ser estoicos y es un poco un juego de estatus ¿no? y vamos como escalando niveles ¿no? de estoicismo realmente tiene sentido exponerse a esta incomodidad creo que tiene parte de cierto ¿no? esto es básico de cómo funcionan los estresores en el cuerpo pero cuando yo a veces siento como que esta esta búsqueda de la incomodidad está a veces demasiado ideologizada ¿no? quizás por el estoicismo y ni siquiera pensamos de por qué estamos haciendo eso más allá de que pues Ryan Holiday o el influencer de turno pues nos ha lanzado constantemente qué es lo que debemos hacer ¿no? pues para ser más estoicos para esa mejora del individuo del que hablamos ¿qué pensáis? este tipo de cuestiones estoicas modernas Sara pues estoy súper de acuerdo con lo que con lo que has dicho al principio es muy fácil trabajar la incomodidad cuando estoy un tiempo bajo el que dormir y una cama y una cama en la que en la que descansar ¿no? y y es que lo creo completamente o sea es muy fácil decirlo voy a acampar una semana o me voy a dar baños de agua fría por si en algún momento me pasa esto pero cuando salga de ese contexto y me voy a volver a mi casa a mi techo voy a tener un un plato y una vida estructurada ¿no? creo que es necesario el trabajar la incomodidad creo que es necesario o sea la incomodidad es algo por lo que vamos a pasar en nuestro día a día pero creo que es más importante abrazar y trabajar la incomodidad cuando ella llega por sí sola que el creártela tú con un baño de agua fría por la mañana me parece por ejemplo mucho más importante que si estás pasando por un periodo de ansiedad como ejemplo que es una situación muy incómoda ¿no? y quien haya pasado por eso sabe lo que significa tanto física como mentalmente que es un castigo continuo es mucho más importante en esa comodidad el trabajarse el entenderse el abrazarse el salir de ella el trabajar por ir de allí que es una incomodidad real que el decir me voy a dar un baño de agua fría porque sabes que tiene fecha de inicio y de fin o por ejemplo el dolor de un duelo ¿no? he perdido a alguien o lo he dejado con una pareja voy a entender este dolor voy a trabajarlo voy a superarlo que el simplemente eliminarlo creo que es más importante trabajar la incomodidad cuando es de verdad y llega por sí sola y de hecho y te dejo ya Noe un apunte a lo que me refería básicamente es eso ¿no? o sea ¿dónde está la diferencia entre el postureo y realmente el yo quiero mejorar como individuo y yo me expongo a esta incomodidad porque realmente pues quiero que este estresor me fortalezca ¿no? porque a lo que voy es que parece que si nos escuchamos con agua fría o dormimos en el suelo si no lo compartimos por redes sociales pues se nos hincha que una vena y nos explota ¿no? entonces realmente lo estás haciendo por ti o realmente lo estás haciendo para exponerte a los demás y que vean lo buen individuo ¿no? y tu mejorada personal no hemos hablado de los cínicos pero a mí me encantan así que voy a ser un poco cínica aquí y contarte que en realidad lo importante ahí no es es ponerse al frío es el ritual y la performance y que si cualquier gurú llega y dice que lo que hay que hacer es salir al balcón con un huevo en una cuchara cocido y aguantarlo a la pata coja durante 37 segundos es bastante probable que mientras compremos esa premisa nos encontremos instagram lleno de gente haciendo eso ¿sabes? pero eso nos resuelve esa incomodidad y luego aparte a mí me gusta hacerme las primeras preguntas ¿no? intentar testar todo sobre lo que voy construyendo mi discurso y voy comprando y todo lo que voy comprando hasta que llego a la conclusión de que es que me tengo que duchar con agua fría un poco la línea de lo que decía Sara que es que estoy completamente de acuerdo con eso pero tú exactamente ¿para qué quieres testar tu incomodidad? o sea porque consideras que eres una persona que no lleva bien la incomodidad en su día a día y de qué manera o sea es la manera más eficiente y es la manera más amable contigo exponerte a la incomodidad durmiendo en un jergón o en realidad permitiéndote sentir y permitiéndote hacerte las preguntas adecuadas y dolorosas cuando tienes que tomar una potente decisión ¿por qué estamos utilizando la incomodidad física y no la incomodidad emocional? porque nos permite un signaling y nos permite subir la foto a Instagram ¿sabes? y entonces eso no va de incomodidad va de performance va de ritual va de ordenar mejor mi mundo porque necesito la validación de otros y ese es el tema con todo esto entonces pasa con eso como puede pesar no sé con tomarte agua embotellada solo de no sé del manantial cantado por las hadas o de saber si lo puedes hacer o no también es decir ¿por qué te preparas para una competición? vete directamente a la competición ya es que no sé si lo voy a poder hacer también va un poco por ahí ¿no? pero para poder competir bien no necesitas contarlo en Instagram o sí no no pero si estamos hablando de físico o psicológico pues hombre también tendrás que saltar la pértiga y no solamente imaginarte que estás saltando en pértiga o sea que es un poco estoy de acuerdo ¿cuántos de los que se suben sus fotos bañándose en agua fría hacen competiciones de bañarse en agua fría? es para lo que sirve el entrenamiento ¿no? pero en este caso el estoicismo si es para prepararte para la incomodidad te estás preparando para la incomodidad es tu propia competición interna ¿no? pero ¿cuál es la incomodidad que quieres resolver? ¿quieres hacer una buena competición deportiva? entrena inteligente y entrena los retos a los que te vas a enfrentar en esa competición deportiva otra cosa es que quieras entrenar deliberadamente tu resistencia psicológica me gustaría que la respuesta a esa pregunta fuese necesariamente la mejor manera para todos los individuos sea exponerse al frío bañarse en agua fría caminar por un colchón de faquis simplemente lo que digo al final para lo que quieras hacer vas a tener que preparar cada uno a su manera pero evidentemente si tienes muchas herramientas tendrás que utilizarlas todas y no solamente unas pocas de ellas yo respondo a la pregunta que había lanzado David rompiendo un poco la baraja y saliendo un poco por otro lado es decir es fácil ser estoico si vivimos con agua caliente pero es que al final tampoco estamos haciendo una competición de que filosofía es la mejor ni tampoco creo que de ello dependa la facilidad o la dificultad de cada una es decir si nos ponemos así es fácil ser hedonista en cualquier situación es decir ¿es fácil ser estoico con agua caliente? sí pero ser hedonista siempre es fácil y al final esto lo veo como si lo enfocamos como arquetipos el arquetipo de hedonista es la persona que en el buen momento te va a querer llevar de fiesta y todo genial lo pienses en mañana pero cuando está mal pues igual te va a llamar porque no es capaz de afrontar una situación difícil porque únicamente su mindset está enfocado en la experiencia positiva y en el disfrute en el estoico realmente igual cuando se lo está pasando bien no va a ser tan efusivo igual simplemente va a estar guardando las formas pero cuando le esté mal no va a hacer tantos pavientos un poco como un colchón por arriba o un colchón por abajo si hablamos de arquetipos entonces bueno cada uno tiene lo suyo o sea simplemente por romper una lanza a favor del estoicismo diré que evidentemente no no es un dogma no es una cosa que haya que que seguir a rajatabla como como una orden pero sí que tiene sus puntos positivos y probablemente en la dureza sea en la que más salgan los los de este los de esta rama de la filosofía así que bueno no es Sara no yo permito Sara que es quien tiene que contestarle aquí por supuesto hay mucho mucho que rascar ahí desde la palabra eran opiniones de todas maneras de cada uno o sea no era una pregunta esto en general yo estoy súper de acuerdo con con el discurso de Noe la verdad que me ha gustado mucho como lo has expuesto y y lo apoyo y creo que el problema es eso se venda como la resolución a tus problemas vitales claro es decir preparación quizás sí signaling no o sea el signaling que creo que era un poco el leitmotiv del discurso de Noe claro lo que haces lo haces por ti mismo o lo haces simplemente de cara a la galería para que te perciban como alguien en concreto en este caso pues un estoico y lo que tú decías quizás es también porque hemos de esta interpretación que decíamos o mala interpretación vemos como el estoicismo como una filosofía que necesita lo mejor de nosotros que tiene un estándar muy alto y de ahí que quizás casi inconscientemente cuando hablemos de ella hablemos como que es una filosofía difícil de seguir al final el estoico de la ciudad séneca es un ideal el estoico por nuestro propio funcionamiento como estamos programados biológicamente somos incapaces de alcanzar ese ideal pero sí que nos marca como una brújula en una dirección para pues alcanzar ese individuo ideal del que habla esta filosofía y quizás la percibamos pues como que es más complicada que otras filosofías por eso porque requiere requiere esfuerzo disciplina que quizás otras no lo requieren tanto por hacer un wrap up por resumir un poco de todas las ideas que hemos estado compartiendo aquí a mí lo que me gustaría dejar patente es que siempre y cuando haya una necesidad de compartirlo y de contarlo con otros con tus iguales de colgarlo en Instagram la publicidad es un componente esencial de esa práctica me da lo mismo que sea por su utilidad porque si lo subo durante 10 días el 11 me va a costar menos salir ahí es ponerme en el frío o no sabes o puedo inspirar a otros lo que tú quieras al final lo que se está buscando el instinto primario que se quiere satisfacer es el reconocimiento social y es el estatus ¿vale? y nada que objetar con eso porque nos mueve a todos pero hay creo que es de justicia también tenerlo en cuenta ¿no? y luego un poco por lo que decía Javi el problema de los arquetipos que ha establecido y creo que además eso nos puede abrir una nueva vía para que Sara vuelva y nos cuente también más cositas de eso que me ha dado la sensación de que le gusta mucho el tema del hedonismo es que el arquetipo que ha mostrado Javi es un arquetipo de un hedonista en lo que se entiende hoy por hedonista pero no lo que se entendía en Grecia por hedonismo ¿vale? hay toda una jerarquía y toda una teoría del placer que nos podría permitir y obtener herramientas bastante útiles para en nuestro día a día tomar decisiones que al final es de lo que se busca aquí ¿no? o sea es de lo que se pretende que el estoicismo permita esos cuatro grandes valores eso tal pues bueno el epicureísmo tiene toda una doctrina del placer y luego incluso podríamos irnos hasta el utilitarismo que son sus reinterpretaciones con su funcionalidad social etcétera pero de la misma manera que el estoicismo es un discurso que se entiende como inalcanzable por definición de hecho de ahí está el ideal estoico ¿no? y que asume la falibilidad humana y todas esas cosas sí me sí creo que es más justo entender el hedonismo como también un sistema que te puede dar herramientas ¿vale? de hecho es más las herramientas no son muy adaptativas ahora mismo Epicuro por ejemplo proponía que te fueras a tomar viento que por supuestísimo se acabó el amor romántico que como mucho quedaría la afrodisía ¿no? y el eros el amor carnal si queremos como desquite físico pero que lo suyo era vivir encumbrando la amistad por ejemplo ¿vale? entonces un poco por tirarle el beef a Javi básicamente te lo devuelvo rápido no te preocupes en realidad o sea el hedonista que tenemos que recoger y tener en cuenta evidentemente es el objetivo y el que hablaban los hedonistas en su día pero simplemente exponía el arquetipo actual por jugar todos con las mismas reglas del juego es decir no podemos exponer el ideal actual del estoico super sesgado con el en la actualidad pero sin embargo el contrario el hedonista ese va a ser el perfecto ese va a ser el de hace dos mil años no hombre exponemos los dos arquetipos iguales de a día de hoy y a partir de aquí jugamos simplemente no por eso oye me ha encantado escuchar este mini debate y creo que es lo que buscamos ¿no? el rincón de Aquiles al final el poder hacer una crítica una filosofía y eso no quita a que bueno yo siempre he definido el estoicismo de hecho lo defiendo más que lo critico tiene muchas cosas buenas y a mí personalmente pues tiene herramientas que aplico en mi día a día y que me hacen creo que aquí está el punto si te hacen más funcional o menos funcional en este caso si a ti duchas te con una gafria todos los días te hace más funcional adelante aquí creo que no tenemos nada que decir pero pregúntate si realmente te hace más funcional o realmente te estás tú poniendo pesos y losas sobre ti mismo que a veces te puede perjudicar y no eres consciente y puedes acabar con este efecto rebote que comentaba Sara Sara por cambiar un poco ya de tercio ya sabes que en el rincón de Aquiles bueno dos de los objetivos que intentamos perseguir con este proyecto es intentar entender el mundo mejor y que eso nos haga tomar mejores decisiones que a veces pues es muy complicado es muy complejo esto de las buenas decisiones y luego también el aprendizaje el conocimiento el aprender el saber cada vez más cosas entonces te quiero preguntar lo primero en función de esto ¿cómo tomas buenas decisiones? o ¿cómo intentas mejor dicho tomar buenas decisiones? porque a veces pues bueno podemos intentar tomar buenas decisiones pero bueno los resultados no acompañan ¿no? pero ¿cómo las tomas Sara? pues mira que sobre el tema de las decisiones hay una frase de Camus que me gusta mucho que dice hay muchas maneras de saltar pero lo esencial es saltar yo no sé si siempre tomo buenas decisiones bueno sí o sea hay algunas que tomo que yo a lo mejor pensaba que iban a ser buenas decisiones y resulta que no y las consecuencias que me ha traído o no me las esperaba o han sido o han sido peor aquí mira después de todo el bif al estoicismo también me ha rescatado un poco al estoicismo intento centrarme mucho también en lo que está en mi mano y lo que y lo que no está en mi mano intento hacer un análisis de hasta dónde pueden llegar mis acciones qué herramientas tengo para para trabajar para trabajar en ello y en base a esa reflexión y ese análisis de mí misma también de las cosas que ido pasando que todos con la práctica vamos aprendiendo intento tomar decisiones entonces intento saltar siempre como dice Camus y y también intento centrarme mucho en lo que está en mi mano y lo que no y voy al psicólogo también es muy importante esto para conocerse a uno mismo y y saber de verdad para para dónde tirar o por qué tomamos ciertas decisiones a veces incluso a lo mejor hemos tomado algunas decisiones y no sabemos por qué y cuando nos empezamos a conocer un poco más nos entendemos mejor y actuamos mejor antes no decía que bueno los últimos estudios cada vez hay más evidencia de que realmente la separación que hemos hecho de razón y emoción no es tal y como nos lo han enseñado al final todo forma parte de lo mismo pero bueno ya que estamos hablando de estoicismo y de este visto estoicismo y de que el estoicismo obviamente pues prima la razón por encima de todo aunque esta separación no sea del todo correcta pero bueno a nivel conceptual no sirve razón o emoción a la hora de tomar las decisiones haces caso a tu intuición o por el contrario cuando tienes esa intuición intentas razonarla aunque ya sabemos que la razón muchas veces simplemente justifica esta intuición pues mira la verdad es que yo en concreto soy una persona bastante emocional y admiro mucho a la gente que es racional porque me apasiona mucho su forma de entender algunas cosas que mi proceso mental no es así soy muy 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 emocional pero también intento no ser impulsiva y que todo pase también por la razón pero sí que es verdad que en mi caso tira un poquito siempre más a lo emocional pero ni una cosa ni la otra me refiero siempre intento estar hacer un balance entre eso pero sí que mi ser es un poquito tirando a emocional de toma de decisiones a aprendizaje ¿cómo aprendes a la caballero en su día a día? pues intento aprender mucho de los demás siempre intento aprender mucho de los demás y también de las cosas que yo he pasado y siempre me gusta tener una mirada atenta y estar dispuesta a sorprenderme a admitir mi ignorancia y abrazar la de los demás o sea lo que hablábamos antes ¿no? el magnífico solo sé que no sé nada creo que el ser consciente de que aún nos quedan muchas cosas por aprender es un gran paso para para aprender y para ir rescatando cosas que nos van que nos van a sumar creo que hay que estar dispuesto a admitirse ignorante y que en esa ignorancia nos vayamos sumando poco a poco bueno y para terminar ¿qué tres libros nos recomendarías? tres libros tres libros que me han atravesado el corazón el banquete de Platón maravilla me parece creo que fue una de las razones por las que ya no puedo escapar de la filosofía me parece algo bellísimo y que uno no se espera encontrar cuando empieza a leer a Platón además el tema es el amor y a mí me apasiona así que uno el banquete de Platón sin duda otro la rebelión de las masas de Ortega y Gasset fue el primer libro de filosofía que me leí y algo hizo clic en mi cabeza nunca me había leído un ensayo y este ensayo no sé si la gente habrá leído a Ortega pero Ortega es es muy cercano y nos habla de cosas que tenemos en nuestro día a día y además con una forma de escribir muy bonita y la rebelión de las masas es un libro muy crítico hacia hacia la sociedad y tiene unas ideas que a mí me parecieron en su momento brillantes y después discípulo de Ortega Gasset voy a traer a Julián Marías con breve tratado sobre la ilusión es un libro muy pequeñito que habla sobre lo que es la ilusión y es bellísimo es precioso me parece poético por todas partes y habla sobre qué es la ilusión en nuestras vidas pues muchas Sara muchas gracias Sara los pondremos en las notas del episodio muchas Saras también y mil gracias por pasarte de nuevo por los micros de Herda para la gente que no te conozca dónde te puede encontrar bueno que la gente también sepa que escribes en el blog de Rincón de Aquiles así que si entra a la web de rincón de aquiles punto com punto es tiene ahí los artículos que has escrito y aparte de eso tienes newsletter la pondremos también por antes del episodio redes sociales usas alguna Instagram Twitter efectivamente Instagram y ahí también se pueden encontrar tanto los tours como la newsletter de los artículos al Rincón de Aquiles perfecto pues muchas gracias Sara a vosotros chicos un fuerte abrazo acordaros de dar like y nos vemos en el próximo chao chao conmigo Gracias.